¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Es viernes! ¡Vamos! ¡Viernes! 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 ¡Buenas! ¡A mí nos gusta esta energía! ¡Hoy estamos contentos porque es viernes! ¿Qué pasa? ¡No nos bañamos! ¿Está picante? ¿Está todo? Acá yo te digo, me estoy enterando cada cosa ¡Qué bien este! ¡Qué bien! Dios, me libre Y aparte me enteré que antes no había cámara Entonces, como no había cámara Pero se iba a técnico, caminaban Con las niñas, entonces te vas enterando Cosas que ahora, ahora no vamos a hablar Pero después del look, vamos a hacer un lookete como siempre ¡Oiga! ¡Opa! ¡Porque es viernes! ¡Es viernes! Y hoy voy a salir Les cuento que hoy salgo, así que no sé si vuelvo ¡Oh! Bueno, bueno, bueno ¡Ya me... ya me... ya me... ya me preparé! ¡El lunes vamos a buscar! Hoy voy a salir con una mamá de sol Las mamis con la mamita ¡Ay, ay, ay! ¡Manda fotos! ¡Manda fotos! ¿Le gusta, mire? ¿Le gusta el vestido? ¡Diosas, diosas! ¡Para la ayuda! ¡Ya me lo dejo! ¡Tears, te vas a ir! ¡Me quedo así, Pablito, cualquier cosa, te mando a la ubicación! Escúchame, Lajo, hablando con ti, ¿qué está pasando? La gente me está preguntando de este escándalo La verdad que esto comenzó en la jornada de ayer, ¿no? Cuando Mariana, que tiene un cruce con... ¡Uy, la gala! ¡Uy, la gala! ¡El cruce, la gala! ¡Ya hablamos, ya hablamos! ¡El gallo, cabrita! Sí, fue una frenada... ¡Chico, arroja la bola, chico! ¡Mordiste, Banquina! ¡Mordió Banquina! ¡Pablito, toma agua, toma agua! ¡No, no, no, no! ¡Arroja la bola, chico! Puede pasar, estamos vivos, puede pasar... ¡Pero viste que el cambio de clima! ¡Qué malo fue! ¡La letra, toma aerotina! ¡Porto, poco, para...! ¡Ah! ¡Eso es el patrullo, ¿no? ¡Está bien, está bien! ¡Te humaniza, eh! ¡Eso es el profesional! Me encantó, yo te juro, cuando escuchaba la letra digo... Mirá, está tranquila en la casa, así... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vendicadora! ¡Me lo imagino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Imaginate Wanda en París! ¡No, no, no! ¡Incari, también! Traduciendo la letra... ¡Ay, por favor! ¡Enloquecida! ¡Icardi! ¡Ay, camina por las paredes, eh! Yo quisiera saber... No, igual como la casa es muy grande, imaginate... Uno está allá, otro está allá... Pero bueno, mire lo que tengo, mirá... ¡Ay! Para ahora, ya metete, ya hacemos... Reventar... El sueldo lo haces cagar, reventar, nada... Todo directamente, claro, quiero todo lo que necesito... Tú, del Wanda Gay, qué sé yo, me parece una jugada... Y a ver, Héctor, a ver qué opina, Héctor... Yo, para mí sí es dedicada completamente, ¿eh? Es más, yo al chico lo vi, igual... Me pongo el guardia Icardi, igual, ya le manché, le escribió a Wanda... Me parece que me habla a mí, me imagino... Escuchá, a ver... Yo al chico lo ve igual a Icardi, Héctor... Los chicos lo ve igual a Icardi... Ah, vos ves igual, ¿eh? ¿Cómo me voy a olvidar de todo eso? Lo que hicimos... Así que otro plan, ¿eh? Además de lo que van a hacer después de Secretos, pelotón en Cine América... ¡Por América! ¡Nos vamos! ¡Miren esa campana! Gracias, compañeros, gracias, compañeras... ¡Qué lindo programa! ¡Muy lindo! Hermoso, variado... Espero que se nos ha divertido tanto como nosotros... Yo la pasé preciosa, espero que vos también nos vemos... Héctor, ¿el lunes? ¡El lunes lo vemos, Flor! ¡Chinita, el lunes! ¡Sí, sí, sí! ¡Gente, el lunes! ¡Aca, a la misma hora y por el mismo canal! ¡Chau, chau! Y me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte... Es que me gusta como viesas con tu delicadeza... Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro... Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco...